1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 El mundo, que son solo mi nuevo corazón Y yo no he marido en mi vida, mi visita de tu alegría Y a tu alma, tu sosa, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma Y a tu alma, 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 tu alma Más viejo ese espejo Y entrega tu cuerpo ya de mi cuerpo Amame De tu corazón y el mío en tiempo y tiempo Ese amazón no me lo procura hacer Porque yo no imagino el día a día Y disfruta bien con tu alegría Mirando tus ojos Y amarrándome por lo que tú yo sé Por fin sería capaz de cualquier cosa Y amarrándome sincero no lo pude Si quiero olvidarme Que veo por ti Pero por ti Lo pude a ser cuí No importa, ¿por qué te corta? Yo quieroourcir Lo pude a estar cuí Lo juco Yo quiero التamonciente Y no te imagino el día a día, porque tú eres la vida mía Y me traigo a mí, me traigo a mí, me traigo a mí, me traigo a mí Y me traigo a mí, me traigo a mí, me traigo a mí Y me sorprende el amanecer Oye mamirita 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 Muchísimas gracias, que Dios les bendiga Y recuerden que hay un Cristo vivo Y nos está esperando a que busquen de él Y le entreguen sus problemas